Uy, no, ¿sabías que los youtubers ganan plata con youtube? Esa es una foto de Google De cosas que quizás compré hace meses que fui olvidando. Y ese es todo mi video de este video, chicos. Es un momento de hacer la tercera, cuarta o quinta parte, no sé qué más. ¿No es esto un especial de año nuevo? No es un video que había comprado, es algo que iba a dar a su poca. Qué malo eso. Me duele la nariz. Vale, papi, ¿cómo es? Papi, ¿cómo es esto? Tienes que ponerle cuerdas exactamente con la imagen. Tienes que ponerle la nariz. No. No. Se dice que lo hiciste mal. Mami. Pero ahora lo tengo, podré desahogarme a mí, podré esconder si se quedó más oscuro que de él, pero es que no son un cuaderno, o es tecnología de punta. Mami, hace cualquier bicho, ¿o no? Tienes que poner una poción. ¿Por qué la pones? Papi, ¿qué hace? Una creación. Quiero que vayas a tu cama, no hay nada con esto, no apagaste. ¿Me apago? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a poner este, ok no, dios mío, dios mío, me están poniendo tanto este otro, vamos a jugar los gatitos felices oh, mira como yo voy todo están echándolas, si no se fue de zanahoria ahí lo están escribiendo, ves, ahí se vende y, no es el mismo ah, bueno, no se fue de zanahoria pero, ahora, no es que se siente hoy ok, ahora que estás intuitivo un asunto, un asunto volto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?